Bienvenidos a Tanaka Farms. Tanaka Farms está en el centro de Irvine en California. Aquí vamos en el tractor. Hoy vamos a recoger fresas y coles de bruzenas. Allá vamos. Aquí vamos dando vueltas en los campos de fresas. Es un lindo guía. Hace sol. ¿Qué es esto? Miren, miren, miren. Por aquí están las coles de fresas. Las coles de bruzenas. No es fácil arrancarlas de las plantas. Oh, y aquí están las fresas. Están en tres niveles. Arriba. Ok, para ver cuántas llevan. Y abajo. Estas son las de Jenny. Están bien rojas. Estas son las de Kaya. Se puede comer. Y... Oh, y aquí llegamos a los caballos miniatura. Miniatura. Miren esos caballos. Uy, vean. Estos caballitos. Parecen perros grandes. Caballito. Caballito. Y llegamos al gallinero. Caballito. Sé parece al cuarto de... Se parece al cuarto de... Cuatro de quién. Parece al gallinero. Y ahí está. Gracias por ver el video.